Hace unos meses En unas horas Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta, ya estoy convencido Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezca Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Y es calibre cincuenta mi reina ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezca Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Y aunque no te he besado Trenuncia Y aunque esto parezca cuento Y aunque esto parezca Más precisas effective Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezca Todas esas millas que parezca Y aunque esto parezca Trenuncia